Ok, ok, video número 42 del curso de PHP Podemos seguir adelante, podemos seguir aprendiendo Está pendiente la solución de este problema Vamos a ver de qué se trata Colocaré esto en pantalla completa Problema propuesto Listo Entonces, dice confeccionar un programa Un programa PHP Que permita hacer el pedido de pizzas vía internet El formulario va a solicitar datos como nombre, dirección Si el usuario quiere jamón y queso Básicamente sería una casilla de comprobación, un checkbox Otro campo para la cantidad Si la quiere napolitana, cierta cantidad Mozzarella, cierta cantidad Y el botón de confirmar pedido Para el ingreso, a ver Para el ingreso del nombre, dirección y cantidad de pizzas de cada tipo Disponer objetos de clase text Disponer tres objetos de tipo checkbox Para seleccionar los tipos de pizza Está la de jamón y queso La napolitana y la mozzarella Por último, disponer un botón para el envío de datos Ese sería el botón de confirmar Grabar en un archivo de texto llamado pedidos.txt cada pedido Separados por una línea de puntos entre cada pedido Ok Entonces Empecemos con la solución de este problema Voy a ubicar por aquí El editor Cerremos todas estas pestañas Nos ubicamos aquí en el explorador de archivos En la sección S15 Vale Creamos un nuevo archivo Python P-1501-archivos-pixería.html Ok Ese es el archivo que va a conformar el formulario HTML5 Ok Y vamos a indicar Pixería Puede ser el título del documento El title H1 Vamos a indicar Pixería Pedidos A continuación Formamos el formulario El action Será P1501-archivos-pixería-procesar.php Listo Entonces Voy a mover esto un momento a la otra pantalla Al otro monitor Para empezar el desarrollo Entonces Tendremos un label Este label Será para el campo De nombre Luego vendría un input El tipo text Name Nombre Este es el nombre de la variable Este es el ID Que se asocia para este label Hacemos un salto de línea Básicamente podemos repetir esto Cambiamos Para El dato que es La dirección Este atributo Que ustedes ven aquí Significa que el campo Es obligatorio Dirección Que sigue Vale Entonces Si es jamón y queso Viene Digamos Un label Puede ser así Entonces Este Vale Aquí quedó Dirección Dejemos esto Minuscula Aquí Que son los nombres de Componentes De variables Dirección Esto no tiene que quedar Con tilde Vaya No es necesario Luego preguntamos Si se quiere Napolitana Napolitana Bueno Que la primera es jamón Y queso Listo Aquí jamón Y queso Y enseguida Vendría La cantidad Y enseguida Jamón Y queso Podríamos echarle un vistazo Para ver el resultado Que tenemos hasta el momento Voy a copiar la ruta relativa De este archivo La abriré en el navegador Es lo que tenemos Hasta este punto Porque no Creo que me equivoco Que es Este archivo Así va Podríamos agregar Un salto Un VR Un salto de línea Entre dirección Y jamón Para que queden separados Aquí otro Copiamos Esto mismo Y ahora Cual pizza Sigue Sigue Napolitana Entonces Napolitana Napolitana Y aquí Napolitana Cantidad Napolitana Listo Que sigue Mozzarella Esto quedó aquí Repetido Mozzarella Ya está Estos campos Los del Tipo de pizza Vendría a ser Un checkbox Veamos Lo que hay En la interfaz Gráfica Listo Y faltaría El botón De confirmar Pedido Listo Listo Entonces Input Submit Y el value Que sea Confirmar Es la vista Que tenemos Hasta el momento De la aplicación Del formulario Realizaré Un comment Para esto Es un poco Extenso Quizás yo me tarde Un poco más De lo normal Del promedio Pero Lo importante Es entender Lo que estamos Haciendo Ustedes Ustedes pueden Aumentar La velocidad De reproducción De estos Videos Escribimos aquí Formulario Para los Pedidos De pizza Si Entonces Ahora si Creemos El archivo Que procesa Los datos Aquí mismo En ese 15 Archivos Hacemos Lo siguiente A ver Necesitamos Codificar Utilizando PHP Listo Entonces Que vamos a Recibir El nombre La dirección Primero que todo Nombre Esto viene Por post Me falta Indicarle Que el método Es post Es decir Para la creación De datos Que paso Post Luego viene La dirección Creo que me hace Falta algo Aquí Antes de avanzar A ver Si quiero Cambiar algo Eh Ta 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 El value Del El checkbox Será Eh Amor ¿Qué es? Estos también Necesitan Value Pero No el de Cantidad A ver Este es Napolita Napolita Y este último Checkbox Es Mozzarella Veamos Como se ve El formulario Cual es la apariencia Ya esta Sigue Digamos Visualmente Igual Un commit Para esto Asignación De valores Para los checkbox Entonces Aquí viene Algo Interesante Nosotros Necesitamos Saber Si este Campo El de Jamón y queso El de Napolitana Y el de Muzarela Están activos Fueron Chequeados El usuario Los marcó Entonces Escribamos Aquí Exacto Pero Preguntemos Lo siguiente Utilizamos La función Set Vamos a preguntar Si Algo Con el nombre Jamón y queso Ha sido Asignado En caso de ser afirmativo Dejamos esto En caso contrario Dejamos For Ya Lo mismo Hacemos Voy a duplicar esto Para Napolitana Ya Bueno Aquí Podríamos Únicamente Dejar Si es True o False Estaría Bien Así Eso Es suficiente Necesitamos A ver Si Esos Campos Esas Casillas Fueron Marcadas El último Es Mozzarella Listo Ok Bien Entonces Que hacemos Aquí Averiguemos Vamos a Abrir un archivo Vamos a Indicar El nombre De la persona F Put Perdón F Put Iría El nombre De la persona Separamos Con un punto Y coma Luego Que vendría La dirección También Separamos Con un punto Y coma Preguntamos La cantidad A ver Aquí vendría Un condicional Entonces Si jamón Y queso Está seteado Indicamos Jamón Y queso Y decimos La cantidad Cantidad Jamón Y queso Es este Vale Lo convertimos A entero Ind Vague Creo que es Inval Nada más Entonces Jamón Y queso Y Y después Le colocamos Aquí El valor De cantidad Hacemos Lo mismo Para Napolitana Y para Mozzarella Observemos Que con El método F. Put Básicamente Estamos Escribiendo En el archivo Al final Agregamos Un salto De línea Para que Cada pedido Ocupe Una línea Diferente Yo creo Que ya Entonces Listo Podríamos Mostrar Acá Un mensaje Que diga Bueno Cerramos El archivo E indicamos Con un mensaje Pedido Guardado Correctamente Revisamos Un commit Que diga Aquí Almacenamiento Correcto Almacenamiento De pedidos Podemos dejar Esto lo Puedo deshacer El último Comit Comit Punto Last Comit Ya Probemos La aplicación El archivo Se va a llamar Pedidos Punto Txt El archivo De texto Es para agregar Siempre Contenido Al final Del mismo Refrescamos Esto Control Chip R Nombre Tenemos Aquí Daniela Ordóñez Dirección Calle 200 Avenida 3 Quiere Jamón Queso Cantidad 2 Napolitana No Mozar Así Cantidad 3 Damos Clic En Confirmar Ah Pero Este Aparece Como Obligatorio Bueno Lo Vamos A marcar Y Ahorita Modificamos Un Poco Cantidad Mozarela Dice Que No Está Definido Vaya A ver Vamos A ir Hasta El Código Fuente Aquí Intento Guardar Algo Aquí No Dice Pedidos Vale Entonces Podríamos Hacer Un Comment De Este Primer Intento Que Diga Primer Intento De Almacenamiento Almacenamiento De Pedidos Nos Decía Que A ver En El HTML Que La Llave Cantidad Mozarela No Está Definida Y Es Verdad Cantidad Mozarela Y Los Campos De Checkbox No Son Obligatorios Tampoco Porque No Está Obligado A Pedir Tal Producto Scribamos Aquí Daniela Meneses Dirección Carrera Décima De Jamón Y Queso Cantidad 5 Mozarela Cantidad 7 Confirmar Pedido Nos Sigue Diciendo Que No Está Seteado A ver Vayamos Atrás Este Campo Como Se Llama Cantidad Pero Que Cosa Cantidad Mozarela Claro Este Es El ID Ya Me Equivoqué Ahí Refrescamos Otra Vez Aquí Daniela MMS Dirección Digamos Avenida Cuarta Vaya Vaya Me Sigue Diciendo Que Cantidad Mozarela No Está Mozarela En la Línea 26 Aquí Cantidad Mozarela ¿Cuál es la Diferente? Ah Ok El nombre Corrección De nombre De variable Listo Ok Entonces Una vez Más Digamos Aquí Camila Pérez Dirección Centro Ciudad Tres Cantidad Dos Confirmar Ahora Si Estos son Los pedidos Almacenados Muy Práctico Entonces ¿Qué Hacemos? Y Otro Comilla Para Finalizar Archivo De Texto Plano Con Pérez Y Ya Para Finalizar Subamos Estos Cambios Al Repositorio Remoto Listo Continuaremos En el siguiente En el siguiente Video Práctico